... Mario del Carmen Gascón Villegas Don Javier Gil Ferreira José Luis Alberto Manuel José García Rodríguez En sección Manuel Escribá Grau Recoge el premio Nuria Caragó El segundo premio será entregado por don Francisco Carrillo, director de Recursos Humanos de Balearia, Rafael Soler Carabéz. Premio financiado por los grupos Soledad, que entrega el premio don José Manuel García, director de Recursos Humanos de esta empresa, por Jaime Bonmatín. Financiado por Balearia, que la va a entregar don Francisco Carrillo, es el segundo premio don Máster de Pymes, trabajo realizado por José Antonio González Azpillaga, Víctor Guardiola y Raúl Riquelme Ríos. Aplausos 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 Gracias.